Hoy es un día muy especial y comparto la emoción de la familia, de Mario, por la inauguración de este local. Una decisión que celebro que se pueda tomar empresarios entrerrianos que invierten aquí, en nuestra provincia, en un momento realmente difícil, donde es mucho más rentable colocar el dinero en capital financiero, en renta financiera, que invertirlo en producción y comercio. Y esto habla a las claras de la voluntad que tiene la familia de aportar a nuestra provincia. Por supuesto que como contrapartida nos genera una gran obligación, una obligación de poder trabajar desde nuestra gestión en apoyo con medidas de gobierno que tiendan a mejorar las condiciones de producción y competitividad. Y en esto tiene mucho que ver el desarrollo de políticas públicas que apuntalen en el crecimiento, el desarrollo y el empleo. Y tienen que ver con habilitaciones de puertos. Hemos habilitado Concepción del Uruguay, Diamante y ahora el puerto de Ibicui, que es nuestro puerto de ultramar. Buena parte de la madera que se produce en nuestra zona está saliendo por el puerto de Ibicui. Esto es una buena noticia. Hoy han dado un paso todavía más allá. Se produce la transformación y la industrialización de nuestra materia prima, pero también se logra que esa materia prima se comercialice. Con lo cual la cadena de valor se amplía, agrega más eslabones. Y cuanto más eslabones tiene una cadena de valor, obviamente más empleo genera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!